Prueba para la presentación de filtros. Los filtros son redes lineales representadas por la red de dos puertos. General que se muestra en la figura, con una función de transferencia TDS que es igual a la transformada de la salida entre la transformada de la entrada. Las especificaciones de las características de transferencia de un filtro paso bajo se muestran en la figura. En este caso, esta figura viene de Filter Wizard de Analog Devices. Aquí se aprecian las tres regiones. La región pasa banda. En este ejemplo, llega hasta 10 kHz. La región rechaza banda, se ha definido a partir de 15 kHz, en donde la atenuación mínima es de 25 dB. Y la banda intermedia queda entre 10 kHz y 15 kHz. Un filtro se puede caracterizar en términos de su patrón de polos y ceros. En este caso, se muestra un patrón con cinco polos, dos pares conjugados complejos y un polo real negativo, y dos ceros finitos sobre el eje imaginario y un cero en el infinito. El filtro Butter Wizard es uno de los más populares, y en esta figura se muestra la magnitud de la función de transferencia, con sus parámetros de diseño, epsilon, n y la frecuencia límite de la banda de paso. En omega igual a omega p, es decir, en el límite de la banda de paso, la magnitud de la función de transferencia es igual a 1 entre la raíz de 1 más epsilon al cuadrado. Nótese que si epsilon vale 1, la magnitud de la función de transferencia vale 1 entre la raíz de 2, es decir, menos 3 dB. La desviación máxima en la banda de paso se puede despejar, tal como aparece allí, y de esa expresión se puede obtener el parámetro de diseño epsilon, en términos de la desviación máxima en la banda de paso o rizado. La magnitud de la respuesta del filtro Butter Wizard, en general, se muestra en esta figura. Si epsilon vale 1, pues en omega igual a omega p, ya habíamos mencionado que la magnitud de la respuesta del filtro Butter Wizard es 1 entre raíz de 2, es decir, menos 3 dB, y en este caso se hablaría de una respuesta RC. En la figura se muestra la magnitud de respuesta del filtro Butter Wizard para varios órdenes, con E o epsilon igual a 1. A medida que N aumenta, la respuesta Butter Wizard se aproxima a la del filtro ideal, se aproxima pero nunca alcanza el valor ideal, por lo tanto carece de interés práctico diseñar filtros de orden mayor que 10. En la figura se muestra la construcción gráfica para determinar los polos de un filtro Butter Wizard de orden N. En general, todos los polos se encuentran a la misma distancia del origen del plano S. Esa distancia es omega p por 1 entre epsilon elevado a la 1 entre N. Si el parámetro de diseño epsilon vale 1, omega sub 0 es igual a omega sub p. N. Nótese que el ángulo entre cada par de polos es pi entre N y el ángulo entre los polos que están más cerca del eje imaginario es la mitad, es decir, pi entre 2N. En la figura B se muestra el ejemplo para N igual a 2. La separación entre el par de polos, p1 y p2, es de 90 grados y el ángulo de cada polo al eje imaginario es la mitad, es decir, 45 grados. La figura C muestra un ejemplo para N igual a 3. En este caso, el ángulo entre cada par de polos es 60 grados y el ángulo de cada de los polos más cercanos al eje imaginario es la mitad, es decir, 30 grados. En el último ejemplo se muestra el caso para N igual a 4. El ángulo entre cada par de polos es de 45 grados. Es importante mencionar que el ángulo de los polos determina el parámetro Q, muy útil para el diseño físico de un filtro. Finalmente, o al fin, el famoso ejemplo 12.1. En este caso se nos pide encontrar la función de transferencia a Buterberg que cumpla las siguientes especificaciones. Frecuencia límite de la banda de paso 10 kHz, depresión máxima o rizado en la banda de paso 1 dB, atenuación mínima en la banda de rechazo igual 25 dB, en FS igual 15 kHz, es decir, que FS es límite de la banda de rechazo y la ganancia en DC es unitaria. La ecuación de la magnitud de la función de transferencia a Buterberg se muestra modificada para poder permitir calcular directamente el valor de la atenuación. Con los valores de N mostrados y los valores del parámetro Epsilon correspondiente a una desviación máxima en la banda de paso de 1 dB, se puede demostrar que con N igual a 8 la atenuación es de 22.3 dB y con N igual a 9 la atenuación es de 25.8 dB. Es decir, que para que un filtro cumpla los requisitos o las especificaciones del ejemplo 12.1 se requiere un orden mínimo igual a 9. En este caso, el filtro tendría 9 polos, los cuales se distribuyen simétricamente en la mitad izquierda del plano S. Hay cuatro pares conjugados complejos y un polo real negativo. Se comenta que si Epsilon vale 1, entonces Omega sub 0 es igual a Omega P. Omega sub 0 es la distancia de cada polo al origen. En este caso, por ser respuesta a Butterworth, todos los polos están a la misma distancia del origen. Es decir, que todos los polos tienen la misma frecuencia de resonancia. Esto es importante a la hora de implementar físicamente el filtro. Lo que se pedía realmente en el ejemplo 12.1 de CEDRA es la función de transferencia, que se muestra de manera simplificada en esta figura. Solo se ilustra el caso del primer polo y del primer par conjugado complejo y del polo real que habíamos mostrado en el patrón de polos. Vea que la función de transferencia tendría cuatro factores de segundo orden y un factor de primer orden correspondiente al polo real negativo. En una herramienta matemática, tal como MathCal, se puede llevar a cabo el análisis que requiere el ejemplo 12.1. Podemos probar con distintos valores de N, introduciendo previamente las características de diseño del filtro. Y vemos que en N igual a 9 se cumple el requisito de atenuación, en este caso 25.84 decibelios. También se puede generar un arreglo con las ubicaciones de los polos. En este caso, acompañando al arreglo de polos, se genera un arreglo de valores de Q. Utilizando la definición gráfica de Q en términos de la proyección sobre el eje real de la posición del polo. Aquí podemos ver las posiciones de los primeros cinco polos. Puesto que hay cuatro pares conjugados complejos, los que faltan, los que no se muestran en la figura, pues son simétricos con los que aparecen acá. También aparecen los valores de Q. Ya con esto, el diseñador puede construir físicamente el filtro. En esta figura se muestra la definición de Q para cada par conjugado complejo. La proyección de omega sub cero, que es la distancia de cada polo al origen. La proyección sobre el eje real es omega sub cero entre dos cubos. Puesto que en este caso, con nueve polos, vemos que el primer polo se encuentra a 80 grados. Y en lo que hemos utilizado, vean, para definir su ubicación en la función de transferencia. Lo mismo ocurre para los polos restantes. De esta manera, se puede calcular los valores correspondientes de Q. Por eso, en la herramienta matemática, MATCAD, hemos también indicado previamente que se calcule cada ángulo. Aquí no se muestra, pero hay un arreglo con todos los ángulos. Eso sirve para calcular los valores correspondientes de Q. La otra respuesta de interés en instrumentación son los filtros Chebyshev. En la figura se muestra la magnitud de la función de transferencia. En este caso, dividida en una parte para valores de frecuencia menores que ωp, es decir, menores que la frecuencia límite de la banda de paso. Y existe otra expresión complementaria para valores de ω mayores que ωp. En el borde, es decir, en ω igual ωp, las dos expresiones coinciden. Y la magnitud es 1 entre la raíz de 1 más e o ε al cuadrado. La depresión máxima es 10 logaritmos de 1 más ε al cuadrado. Nosotros podemos despejar ε tal como lo hicimos para el caso Butterworth. Por medio de la expresión raíz de 10 elevado a la depresión máxima a máximo entre 10 menos 1. Usualmente, pues, una especificación de diseño es la depresión máxima en la banda de paso. La última expresión nos da el valor de la atenuación para valores de frecuencia mayores que ωp. En la figura se muestran trazos de características de transmisión de filtros Chebyshev representativos. La figura A es para un filtro Chebyshev de orden par. Vean, comienza en el valor en la depresión máxima. Y la figura B es para un filtro de orden impar. La respuesta inicia en el valor de ganancia nominal del filtro, en este caso ganancia unitaria. El ejemplo 12.2 nos pide encontrar una función de transferencia Chebyshev que cumpla las mismas especificaciones que el ejemplo 12.1. Hay que recordar que el ejemplo 12.1 con diseño Butterworth requiere un valor de n igual a 9. Es decir, 9 polos en la respuesta. Aquí vemos directamente el ejemplo 12.2 en la versión contemporánea de Matkan, la cual por cierto es gratis. Y vemos que la ecuación 12.2 del texto sirve para calcular la atenuación mínima en la banda de rechazo. Entonces, puesto que en el ejemplo 12.2 se nos ha pedido que la atenuación sea de 25 decibelios en ω igual a ωs, pues hacemos ωs igual a el equivalente a 2 pi por fs, siendo fs 15 kilohertz. Vemos que la atenuación que se consigue con n igual a 9 es de 29.9 decibelios. Es decir, cumple ampliamente las especificaciones del ejemplo 12.2. La ecuación 12.23 muestra la definición de la posición de los polos. Es una ecuación que le dará buen uso a sus funciones hiperbólicas, que casi nunca se usan. Además, con la definición gráfica de q, en función de la posición de los polos, podemos calcular los valores de q. Y de esta manera, tenemos un arreglo con valores de q. En este caso, el filtro es de quinto orden. Aquí se muestra que los valores útiles solo son tres, ya que los valores son simétricos. Y además, se muestran los valores de las frecuencias normalizadas respecto al valor de la frecuencia fp límite en la banda de paso. El valor vean central corresponde al polo real negativo. Es decir, .289 veces la frecuencia límite de la banda de paso. Es decir, que el bloque de primer orden debe resonar a 2.89 kHz, ya que la frecuencia límite de la banda de paso son 10 kHz. Finalmente, un ejemplo que debería servir para ilustrar o aclarar algunas de las dudas que han surgido en este laboratorio de filtros. Vamos a generar una parte de la tabla 5.2 de Horowitz, para filtros Cevichev de octavo orden y 0.5 dB. Con el valor de depresión máxima en la banda de paso de 0.5 dB, calculamos el valor de epsilon correspondiente. Para tener números, definimos fp igual a 10 kHz, pero esto parece de importancia, podría ser 1 Hz y nos da lo mismo. Con esto tenemos un valor de omega p. Y definimos n igual a 8, ya que en este caso nosotros no estamos queriendo diseñar un filtro específico, sino que diseñar la tabla, generar la tabla. Y la ecuación de los polos me va a generar el arreglo de polos para n igual a 8. De igual manera, la definición de q me permite generar el arreglo de valores de q, tal como se muestra en la figura. Además, como la tabla 5.2 de Horowitz sirve para diseño silent key con ganancia no unitaria, Entonces, en estos diseños, la ganancia de cada etapa viene dada por la expresión que se muestra en la figura. Es decir, la ganancia es 3 menos 1 entre q. Vean que la parte de interés para la tabla son los arreglos de frecuencias normalizadas de cada etapa. Aparecen 8 valores, pero solo nos sirven 4 porque van a ser 4 bloques de segundo orden. Y aparecen 8 ganancias de utilidad. Solo nos sirven 4, pues son repetitivas. Tal como mencionábamos, el crédito de la tabla es de la referencia 1, Horowitz. Aquí está la tabla, en una versión que usamos en una guía de laboratorio de instrumentación electrónica. Y ustedes pueden comprobar que para 8 polos y Chebyshev 0.5 decibelios aparecen dos columnas. Una con la frecuencia normalizada y otra con la ganancia. Y se puede comprobar que los valores de frecuencia normalizada y de ganancia corresponden aproximadamente con los mostrados en el desarrollo realizado con MATCAD. Aquí tenemos, bueno, finalmente algo que ya habíamos explicado previamente. La definición de los parámetros omega sub 0 y q de un par de polos conjugado complejo. Esto ha sido fundamental para todo el trabajo de filtros que hemos hecho. Las referencias, Cedra, nuestro buen Cedra y Horowitz, que aquí aparece mal escrito, pero ustedes ya saben cómo se escribe correctamente. Me hacemos el texto.